Buenas tardes, en estos momentos se encuentran en el cuerpo sin vida de la persona que fue atacada por el cocodrilo en el puente de Ameca ya se encuentra aquí en la desembocadura del río Ameca por el lado de Vidanta vamos a retirarnos un poquito ya que nos lo están pidiendo por protocolo y van a coronar el área en estos momentos les informamos que ya fue encontrado el cuerpo sin vida de la persona que fue atacada por el cocodrilo en el puente Ameca estamos informando en un momento, buenas tardes